¿Cómo estuvo el viaje? Bien ¿Para cuándo tenés pasaje? El 23 Hola Hola ¿Te ayudo? Bueno ¿Es que huiste en el mar? Sí Un par de días Yo no venía para acá hace un par de años Gracias ¿A Canadá? ¿Con una beca que me salió? ¿Que hasta acá mejor? Mío Este hombre es mío ¿Cómo eres pero mío, mío, mío Este hombre es mío ¿De dónde saliste tú? ¿De acá tú?